Bienvenidos a mi humilde morada. Estoy en Escocia, que yo ya os iba a presentar el hotel sin decir dónde estoy. Y el hotel se llama Cameron House, en el Loch Lomond. Ahora mismo son las 5 y 18 de la tarde. Aquí está la ventana, pero si mirase por la ventana y si hubiese luz, vería todo el lago y estaría súper bonito, pero como no hay luz y como mañana hemos quedado a las 5, 45 de la mañana, pues tampoco habrá luz y nunca sabré lo que hay fuera de mi ventana. Hemos venido hasta Escocia a probar la cámara del nuevo Xperia XZ1 y también habrá un vídeo en su canal de YouTube. Un viaje de prensa que me ofrecieron hacer hace una semana y evidentemente dije que sí porque Escocia era uno de mis destinos favoritos a los que quería ir y por cosas que van a venir en el futuro. Me llegó el móvil ayer por la noche, me lo mandaron con un mensajero y es este momento. Me acabé de tocar el timbre el mensajero y me acabé de traer un paquete que ya sé que es evidentemente. Yo la verdad es que no sé cómo lo hago, pero normalmente me metería a la cama siempre como a las 11, 11 y media, como mucho 12, pero los días previos a los viajes, no sé a dónde se me va el santo, dormí de 2 de la mañana a 4 y cuarto de la mañana. Estoy tan cansado de aquí, incluso duele. O sea, lo único que le pasa es que cuando está súper cansado y bostezado, le lloran los ojos. Tengo el taxi al aeropuerto en media hora. Resulta que vamos de viaje a Escocia. Yo ya he pedido un taxi para las 5 y cuarto de la mañana para ir al aeropuerto. Son las 5 y 2 de la mañana. Me acaba de llegar una notificación diciendo que el taxi ya está aquí. Eso me enfocaba muy nervioso. Y mi cara de zombi, de verdad. Y claro, es que hemos venido en viaja de prensa y yo no conozco a nadie de aquí. Y yo estaba en el aeropuerto pensando, madre mía, que solo estoy. Ha sido llegar a Escocia y dejar las maletas aquí. Hemos tenido un pequeño briefing reunión con Mateo Willis, que es director de fotografía y uno de los productores de Planeta Tierra. Y hemos ido en autobús al Lago Lomond. La verdad es que hay fotos muy chulas. Esta foto me gusta mucho en el barco. Voy a intentar hablar a la cámara sin que se me congele la lengua y se me caiga a trozos, porque empieza a hacer fresco. Estamos en Escocia, estamos en el Lago Lomond, el Lago Lomond. Hemos venido en un viaje grupal de Sony a probar el nuevo Sony. Sony Xperia XZ1 nos ha dado cada uno a uno. No, está viniendo un barco y por la regla de tres, porque no estamos haciendo nada aquí, supongo que va a ser este el barco que tengamos que coger para ir a no sé dónde. Y también nos recomendaron que viniésemos con botas de agua, cosa que yo no he traído porque es que en Madrid no tengo botas de agua, las tengo en Donosti. Estos son los influencers del anterior viaje. Ha estado explicando más o menos cómo funciona el lago. También ha estado hablando de los animales que hay aquí. Le preguntaba a ver si hay osos y me ha dicho que no. Los osos desaparecieron en la década de los 40, matan a todos y los lobos hacia la regla de Sony. Yo creo que nos hemos venido a la parte norte del lago. Yo ahora hago así y me apetecería tomarme un café. Yo creo que cada día mi cámara pesa más y no sé por qué. Algún día se me va a caer el brazo. I'm addicted to the love that you're giving. Ella es Sandra. Sandra es la que me ha traído aquí. Carajillo. Carajillo. No, 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 no. Carajillo. Carajillo. Yeah. Yes. Wow. Cuando te sientes en tu cama, dices, rasca, ¿eh? Y después de la excursión hemos venido al hotel. Hemos quedado a las 6 ahí abajo y ahora son las 5 y 27. No sé cómo lo hago, es que siempre tardo un montón con todo. Os voy a hacer un rom-tour súper, súper rápido. A la habitación se entra por aquí. Nada más entrar aquí a la derecha está el baño. Lo hago aquí ya. Wow. O sea, es mi maleta que ya está abierta. Es como clasicona, pero no desfasada. Y ahora con vuestro permiso me voy a tomar aquí un ratillo. Que hemos quedado para cenar a las 6. Bueno, en realidad tengo muchísimo hambre. Yo ya cenaría ahora mismo. Mañana hemos quedado en recepción a las 5 y 45 de la mañana. Vamos a ir a ver cómo vuelan los gansos. Y después de eso vamos a hacer algo que yo no he hecho en mi vida. Vamos a volar en hidroavío. Ahora me despido aquí porque luego simplemente vamos a cenar y ya está. Y retomamos la conexión mañana por la mañana. La mañana... Mira. Son las 5 y 44 de la mañana. Tengo un sueño, la verdad. Y ya no puedo más, ¿eh? Como curiosidad cuando tengo una cama así grande en el hotel. Yo duermo en una esquinita, me da cosa utilizar toda la cama. Que ya sé que luego la tengo que cambiar igual a igual. Y ahora en breves creo que saldremos al autobús. Porque se supone que hay un autobús esperándonos. Ah, son furgonetas. Oh, fuck. Cuando viajan de Greenland cada año, tendrán que parar en la Isla por un poco. Y ahora nos volvemos a los autobuses. Quiero grabar los pies en este momento. Ahora nos están preguntando si queremos algún café. He perdido mi gorro y los guantes. No sé dónde están. Julen. Yeah, that's me. Ah, café latte with soya milk, please. Mientras vamos al siguiente destino, pensamos cuáles. Nos han preguntado a ver qué café queremos y nos han dado como un desayunito. Como con avena o así. Amaya trabaja en el Huffington Post, haciendo los vídeos virales del Huffington Post ese día. Bueno, virales. Así que seguid al Huffington Post en Facebook. Qué frío. Vale, estábamos aquí probando la cámara y de repente ha empezado a llover mucho, mucho, mucho. Nos vamos corriendo a la furgoneta. Hace mucho frío. ¿Cómo es posible que antes estuviese lloviendo un montón, un montón? Hemos venido al hotel a dejar las cosas y ahora de repente, ¿qué está azul? Lo vamos a montar en esa cosa de allí. Mi habitación yo creo que estaba justo por ahí al otro lado. Tengo que decir que este año yo creo que he cogido como veinte y pico aviones. Antes incluso me gustaban los aviones. Me gustaba mucho volar. Y ahora, no sé por qué, le he ido cogiendo un poco de miedo al avión. Me pongo bastante nervioso. Joder, si te dan la oportunidad de hacer esto, lo aprovechas y lo haces, pero... Ay... Y ahora, no sé por qué, Una cosa más que voltar a echar de la lista. He volado en hidroavión. El avión se ha movido mucho. Hemos venido a comer a este pequeño restaurante que está justo enfrente del lago. Yo creo que es el restaurante del hotel. Y hemos comido súper bien y me han dicho que en un minuto voy a tener la oportunidad de hacerle una pregunta a Mateo. Mateo Willis es director de fotografía y producer y ha hecho documentales tipo Planeta Tierra 2. Están en Netflix si los queréis ver. Yo cuando hago vídeos, la mayoría de los vídeos son en ciudades, voy expresamente a grabar eso. Él no. Él va a la naturaleza y espera a que aparezca lo que tenga que aparecer. Son muchas horas de espera, pero luego da ese resultado. Le quiero preguntar eso. ¿Qué se siente? ¿Qué hay de especial en eso? Cuando salgas y estás grabando en la naturaleza, no tienes que preocuparte de llevar muchos equipos, no tienes que preocuparte de tripods o de grandes cámaras, solo tienes un teléfono móvil. Puedes ser muy rápido. Si ves algo, en dos o tres segundos puedes estar grabando. Fue un placer estar viviendo estas 24 horas con ti. ¡Bien! Estoy feliz de que te disfruté. El viaje se termina aquí. Ha sido una gozada. Han sido 24 horas súper, súper intensas donde hemos aprendido mucho, hemos disfrutado aún más y sobre todo, hemos visto cosas maravillosas. Espero también que os haya gustado muchísimo este vídeo y muchísimas gracias. Hasta la próxima.